Hola, bienvenidos a mi canal Gucci Makeup. El día de hoy les traigo esta propuesta de un maquillaje para la fiesta, para el 24 o para el 31. Es un look bastante dramático, espero que les guste. Les presento también tres opciones de boca. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.